hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bandita yo soy manolo y hoy nos encontramos aquí en el negocio de los bufs ya saben que este negocio lo hemos hecho vídeos anteriores hoy nos encuentra se encuentra con nosotros darling que es quien nos va a apoyar nos va a dar toda la información acerca de los precios los días horarios y todo lo que se lleva a cabo aquí en este negocio y pues antes que nada es la calle de república de argentina con paraguay esquina con paraguay así que ya saben suscríbase al canal regálame un like en este vídeo sobre todo ya saben que siempre apoyen a toda la bandita que anda guerrera aquí en el centro de la ciudad de méxico y pues ellos son súper seguros para los envíos ya hemos hecho vídeos constantemente con ellos con arturo y bueno siempre hemos tenido muy buena respuesta de parte de ellos así que bueno pues ya saben quién es en el vídeo para que vean todo lo que van a encontrar en este negocio y pues anda pues ya saben vamos a darle y bueno esta es la calle de república de argentina ya saben que si ustedes entran de lo que es el lado del metro lagunilla pues bueno van a entrar dirección hacia el centro aquí está lo que es plaza flamingos y esta es la primer calle que van a encontrar después de plaza flamingos está rica y nicaragua y aquí van a encontrar pues todos los negocios que trabajan menos los días martes y el negocio de arturo pues lo van a ubicar porque siempre tiene todos los bus así exhibidos está bien surtido pero no solamente van a encontrar lo que es el bus sino que también van a encontrar aquí lo que son balas clavas y correas para las llaves guantes y bueno pues ahorita que nos diga darlin como qué es lo que tienen aquí para la banda ver darlin por favor vamos a empezar con el bus que hay bastante de este lado pues tenemos todo lo que es todo el bus tenemos también calaveras que ahora por la temporada de que viene el día de muertos que sería siendo todo de aquí a ver te escucho sería todo lo de aquí calavera recorremos primero todo lo que es fox todo esto es ese modelo que hay ahorita obviamente cuando ellos ven el vídeo puede que hayan estos modelos pero siempre están constantemente cambiando y ahorita por temporada pues si manejamos mucho lo que es la calavera que son todos estos guantes guantes de manos así como de esqueleto no es que lo está trabajando por docena por pieza a ver platicamos por mayoreo es estar en 15 por docenas salen 150 este orto está en cuanto en 15 15 alguien se quiere llevar unos 15 varios pero si alguien quiere 250 150 la docena se le salen los dedos lo piden mucho ese lo la banda siempre pregunta a trabajar los dos y ese completo en cuando está corta no cuento con docena pero 20 20 así el de mano completa ese es por temporada que está la banda para los disfraces y todo lo que ya sabes que ya viene estamos ya nada se va rapidísimo y el mes de octubre se nos va a ir súper rápido también hay modelos como éste de harley de poni será y de marvel hay de superhéroes hay muchísimos modelos aquí y siempre tienen la neta el mejor sorteado el precio del bus en cuanto lo tienen ahorita parejo en 28 mayor 28 mayor a partir de cuantos de tres piezas y si repito que ellos son súper seguros para los envíos la banda ya los ubica la banda que ya viene desde el canal de manuelo 34 pues saben bien que son súper seguros aparte que siempre están aquí trabajando todos los días el horario de ustedes qué día son y qué hora es de 9 y media de la mañana y los días todos los días el martes no salen pero de ahí en fuera los van a encontrar aquí todos los días bueno se podría decir de miércoles por temporada así en la temporada así siempre ya todos los guantes y miren tienen también ahorita los de scarface están quien no ha visto la de scarface pues ya está el book también hay así para los que les gusta más son más fresones y estos de la cfe los venden mucho porque los empleados la compañía y también trabajan lo que es el color liso para la gente que no le gusta pues es como que traer personajes o que viene estampado ellos trabajan lo que es el color liso y tienen colores desde los más discretos que son como los básicos pero también van a encontrar colores como este tipo de colores hasta los el número que voy a dejar para whatsapp para contacto ahí ustedes mandan catálogo tienen así como si mandan fotos para la banda vamos subiendo desde el diario cada lo que hay en sus estados van actualizando ok entonces nada más se agregan al whatsapp ahí en los estados y así ya ustedes pueden estar viendo constantemente todos los modelos nos está diciendo darlin que todos los días actualizan los modelos pero que creen que no solamente van a encontrar el bus aquí con ellos sino que también van a encontrar toallas estoy viendo que ahora ya tienen toallas y también esas correas o las cintas para las llaves ya saben que esto también se ocupa mucho para toda la banda son muy prácticas más que cuando bueno siempre perdemos las llaves esto es algo como muy básico ya saben que la banda pues siempre trae sus llaves colgadas e incluso por seguridad en la moto la pones así colgada la enredas en el espejo y eso ya sabes que no te va a ocasionar ningún problema con el aire no que luego van moviendo las llaves es el volgante también contamos con varios modelos que podría ser bob esponja superhéroes equipos de fútbol marcas de carros y esas en cuanto las tienes esas las tengo 25 mayoreo 25 mayoreo nada más que ahorita pues ya se nos terminaron pero también contamos con marcas de moto de la condición esa por docena baja o es el mismo precio esa baja por docena o es el mismo precio gracias ese mismo precio a partir de unas 20 piezas ya mejoramos el precio me decías que a partir de ya 20 piezas si les mejora el precio pero ya lo tratan directamente en el número de whatsapp ok ahora sí que la calidad es muy viene muy buena el sublimado ya no se despinta hay unas que sí se despintan el mío ya no se despinta es muy buen sublimado y si contamos con varios modelos nada más ahorita pues ya se terminaron sí sí claro aparte porque no sacan todos los modelos porque no cabría ¿no? sí pero sí la mayoría de veces tenemos toda la exhibición y bueno de este lado también tenemos el bozal si necesitamos en lo correcto es el bozal ¿y este cuánto lo tienes? este es completo ¿verdad? sí, este está en 35 mayoreo 35 mayoreo viene con neofreno y litra neofreno y litra, o sea viene muy chido de la calidad del material y hay guantes que ahorita ya están los fríos ya saben que la banda ahorita con los fríos nos está atacando a todos en toda la república y pues la gente hay que tener ya pues prevenir y tener siempre para los chiquilines de las escuelas ¿ese en cuánto lo tienes? lo tengo en 20 mayoreo ya sería así equipo escolar para caballero también contamos con el térmico perdón cualquiera de esos tres 20 pesos sí mayoreo y el térmico que es el chido ¿no? este ya es como para sí este ya viene con antiderrapante y afelpado ese lo tenemos en 70 mayoreo pero la verdad la calidad viene muy muy padre lo pueden ocupar desde la moto al trabajo, el coche o sea es como multifuncional ¿no? este sí que trae antiderrapante, trae como peluche lo que hace que sea más calientito ¿no? ¿cuánto me dijiste este parón? en 70 en 70 mayoreo está súper chido ese porque si viene pues la banda que sufre de frío y que están en otros estados como machucatoluca y hasta aquí toda la banda y la balalclava también la trabajan aquí ellos voy a sacar una de estas pero vean cuántos modelos tienen de hecho atrás hay muchos modelos diferentes sí, la verdad tengo ahora sí que muchos colores 4% ahora sí mucha calidad muy buen precio esa la tenemos en 35 35 mayoreo 35 la bajó también contamos con el colores grisos que sería negro el azul marino y también contamos con uno de camuflaje nada más que ya se me terminó bueno hay pixeleado ahorita ahí ajá pixeleado lo piden mucho 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 ese vean todo viene con su blister así bueno si es su empaque su blister y por ejemplo aquí vienen las formas de cómo lo puedes utilizar para la banda que luego pregunta y dice esto qué onda cómo es o de qué se trata y bueno pues ahí está mira chécale ahí están los fox y hay muchísimos modelos de este de balalclava que es para que cierre todo completo de hecho tienes aquí el modelo en exhibido bueno este es el también cuento con el otro un poquito más grueso ajá que es de licra con neofreno ese lo tenemos en 50 50 pesos ya viene más rudote ¿no? vendría siendo como este ok vean así ahí se ve cómo queda oye he visto uno que ya es de calavera lo tienes uno como que es toda la calavera del rostro no sería pues el buff el buff básicamente vendría siendo como este es que apenas yo vi un motociclista que traía como ese de neofreno bueno este que tienen ustedes pero traía kilo de calavera si toda la calavera se ve rudote va 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 tenemos lo de fuego de calamar que ahorita por lo de muertos ¿este en cuánto lo tienes? este en 50 50 pesos muy buena calidad desde licra y es toda completa y este nada más es la la pura mascarita ¿no? la pura mascarita exacto este está en 40 40 y 50 la que viene completa viene quedando así está para la banda que se quiere también preparar para surgir para el mayoreo ya saben que estamos a un mes prácticamente y este también es otro ah no este modelo es el de 50 no este es el de ya más económico este está en 30 30 viene más sencillo si y arriba miren contamos con varios modelos de calavera que vendría siendo este ah ok que son como para el rostro que es como ese si es una máscara ¿este en cuánto lo tienes? este está en 25 mayores 25 mayoreo y 30 al de calamar 30 al de calamar y miren también ya están trabajando la toalla nos decías que la toalla tiene muy buena calidad también si tiene muy buena calidad muy buen precio y el día de 5 años a ver vamos a ver nos van a extender y es larga y bueno la medida es el estándar que es ¿cuánto? 1 y es 1.45 de largo por 75 ok 1.45 por 75 100 pesos cualquier modelo ese es el precio de mayoreo lo que es con Dragon Ball Naruto Bob Espuja Kitty ahorita nos van a llegar de One Piece de Jack la verdad que es todo lo que se está vendiendo muy bien ahorita ¿no? todo lo que es anime todo lo que mencionaste es lo que está pegando fuerte entonces aquí van a tener de todo para surtir en una tirada ustedes le pueden decir ¿sabes qué? pues la lenta mandame buff a la clava guantes cintas para las llaves las toallas que son ahorita súper chidas la lenta las toallas cada cuando las cambiamos banda yo creo que sí es recomendable que cambien sus toallas ahorita que ya viene fin de año que cierren el año estrenando sus toallas porque es algo que la lenta así todos lo dejamos como que ahí nos cargamos así como las sábanas y las colchas ¿no? entonces pues aquí ya para que actualicen sus toallas para toda la familia igual le pueden comprar desde el más pequeño al papá, a la mamá y también para los regalos váyanse preparando para los intercambios ya saben que van a estar chidos pero igual si la quieres también mayoría pues para surtir para revender igual vas a tener precio oye y la toalla si alguien pide así por 20, 30 piezas también le mejoran el precio eso ya lo tengo ya sería tratarlo en primera guacha pero si también más directo también les manejamos hasta ahorita sudaderas órale que bonitos están esta es un italia si son un italia tienen aferpaditas vienen calientitas ok ¿y estas en cuánto las tienen? estas las tenemos en 180 180 donde contamos con 5 modelos diferentes ¿se ven ahí? para pasar no, nada más ahorita tengo las 5 ajá esta es por ejemplo la de Harry Potter pero nos van a mostrar otro modelo que es BTS también cuento lo que es Kitty este Dior el de losito Dior Bad Bunny ok y ya perfecto pues ahí está tiene muchísimos modelos y pues creo que ya sacamos todo Darlene o nos falta algo pues ya pasamos todo el recorrido ya están todos los modelos las toallas esa chamarra que me gustó también está a la venta no, esa no esa es la chida es la de aquí tienes el guardarropa esa es la chida pues ahí están todos los modelos ya los tienen recuerden hacer captura para que con esto ustedes pues se les facilite también cuando hagan el pedido y así le pueden decir ¿sabes qué? pues yo la venta yo quiero bus quiero balalclava quiero cintas para las llaves de hecho vamos a vamos a tomarle aquí así vean a ver y vean cuántos modelos de las correas de llaves ahí les voy a tomar para que ustedes hagan sus capturas ya lo saben ya tienen horario recuerden que yo les voy a dejar en la caja de información teléfono dirección el pin de Google Maps para que ustedes puedan llegar aquí cuando estén en la zona si vienen a la Ciudad de México pero igual para la banda que no puede venir a la Ciudad de México por alguna razón que está muy lejos o que no le queda o que no puede viajar pues ya saben que ellos son muy seguros para todos los envíos así que ustedes con toda la calma y la seguridad pueden hacer sus pedidos nos faltaron las mangas las mangas nos faltaron estas mangas también son súper útiles y esas en cuánto las tienes esas las tenemos en 25 ahorita nada más manejo ahorita lo que tengo en existencia ahorita es los colores listos pero también manejamos lo que es Fox Carly KTM Yamaha llega ahorita que estamos grabando no hay esos modelos pero si van a tener entonces la banda cuando haga su pedido a lo mejor ya en ese momento tienen modelos sí claro ahorita nada más el tenemos ahorita pero para que sepan que como referencia esta manga es de muy buena calidad recuerden que ya hemos surtido anteriormente de este tipo de mangas y aparte de que se venden muy bien pues el precio está súper chido aquí con los buff Arturo y con Darly también algo muy importante que gustan también por otra parte de congaste ahora pueden mandar a hacer un diseño a partir de 25 piezas oh ok igual en la de toalla o sea si alguien te manda su imagen para mi empresa igual para los detalles que si no sabes qué dar en fin de año que ya estoy lleno ya saben que siempre dan plumas o tazas pues ahora pueden dar esas cintas y te van a hacer sobrediseño y hacer el logo de tu empresa tu foto no sé lo que tú creas lo que tú quieras ponerte lo pueden hacer ese mismo costo solamente que sean de mínimo las 20 piezas 25 piezas nada más si no cobran el diseño ni nada ya tendría que checarlo más directamente por yo a whatsapp en el whatsapp toda la información completa igual en la de la toalla igual igual si gustan algún diseño ajá también se le manda a hacer y es un problema muy bien Darly pues bueno muchas gracias por siempre recibimos con muy buena actitud gracias por compartir acá con la banda todos los precios y pues bueno nos vemos en un nuevo video banda recuerden suscribirse al canal y sobre todo pues siempre apoyar a todas las redes sociales a la banda que también sale a darle con todo nos vemos Darly gracias por toda la información que nos brindaste el día de hoy